Hola mis amigos, estamos acá en Querétaro venimos a recoger unos cinturones que nos mandaron pues vamos a dar un pequeño paseo por acá digo, nada más es estar un ratito pues, nada más vengo de ida y vuelta como quien dice para ustedes empezamos este vlog los invito a que me acompañen en este paseo por Querétaro Querétaro Yo quiero que tú me adivines quién es la mujer que mata al mirar y su boca parece un clave adivina tú esta mi adivinanza de amor dime quién puede ser la mujer por quien suspiro yo boquita de flor y sus ojos pedazos de sol mirada fatal cada ceja es un arco triunfal se parece a ti sus cabellos son oro de miel como tú se ha metido ya en mí adivino adivino tienes y pues está muy bonito y el clima está muy cálido yo me traje mi chamarra pensando en que iba a ser mucho calor pero no hace mucho frío perdón pero no hace tanto frío y pues aquí vamos llegando a mi otra monta una Y ahora vamos a dar un recorrido por este camioncito. Aunque ella en realidad nunca haya sido la corregidora, ese puesto no existía. Estamos aquí en el Cerro de las Campanas, donde fusilaron a Maximiliano, a Miramón y a Mejía. El emperador Maximiliano de Habsburgo, aquí lo fusilaron junto con Miramón y Mejía. Y se llama el Cerro de las Campanas porque tiene unas piedras que tienen un sonido similar al de las Campanas. Y por eso se llama el Cerro de las Campanas. Este es el sonido que tienen las Campanas en el Cerro de la Campana. Esta es una réplica de la moneda de oro que le dio a las personas que lo iban a fusilar en ese momento para que les dispararan directo al corazón. Una réplica de la moneda de oro que les dio. Apunten bien al corazón. Estamos aquí en la capilla que se construyó posterior a la muerte de Maximiliano, Mejía y Miramón. Y dicen que la imagen de Cristo reposando ya muerto en los brazos de María, más que representar la imagen católica o la imagen religiosa, representa a Maximiliano reposando en los brazos de su madre cuando se lo entregaron muerto, ya que no tiene ningún tipo de llaga, de herida y por lo mismo, pues no podría ser Jesús, sino que más que nada fue como en honor, en honor a el emperador Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Yo quiero que tú me adivines quién es la mujer que mata al mirar y su boca parece un clave, adivina tú, esta mi adivinanza de amor, Dime quién puede ser la mujer, por quien suspiro yo. Boquita de flor y sus ojos pedazos de sol, mirada fatal, cada ceja es un arco triunfar, se parece a ti, sus cabellos son oro de miel, como tú se ha metido ya en mí, adivina quién es. Mis amigos, estamos aquí en un lugar que se llama El Portal, aquí en Querétaro y pues lo más especial que tienen aquí, aparte de varios platillos tradicionales de Querétaro, son las gorditas estilo Peña de Bernal. Y las gorditas, lo más rico, pedimos una gordita de queso, yo me voy a comer una gordita de queso, riquísima y para que vean qué tal. Este lugar se llama El Portal y está aquí en Querétaro, en el mero centro de Querétaro. El Portal y está aquí en Querétaro, en el mero centro de 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 Querétaro, así es mis amigas y mis amigos, esto pues fue un pequeño recorrido aquí por Querétaro, por el centro de Querétaro, en el mero centro de Querétaro, en el mero centro de Querétaro, en el mero centro de Querétaro, y pues esperemos que les haya gustado, que se le hayan pasado contentos, que se hayan divertido un ratito. Necesito un ratito, voy a Ciudad para...